Aguirre vuelve al trabajo después de su baja por la operación. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha retomado su actividad política tras permanecer una semana apartada de la vida pública por su operación de cáncer de mama. Estoy encantada de retomar la actividad. Que me encuentro muy bien, gracias a Dios, tal y como me habían predicho los estupendos médicos de la sanidad madrileña. Con buen aspecto, Aguirre ha explicado que retomará la actividad poco a poco y ha agradecido el apoyo de las personas públicas y anónimas que se han acordado de ella durante estos días. Tengo una inmensa deuda de gratitud con las infinitas muestras de apoyo y de cariño que he recibido. Han sido innumerables y muy emocionantes, sobre todo las de todos esos ciudadanos anónimos que me han expresado su apoyo de muy diferentes maneras. Aguirre le ha confesado a los periodistas que durante los días de recuperación ha aprovechado para leer libros y se ha mostrado contenta porque... Así se lo ha desvelado a la prensa y además de los apoyos de esta, también Francisco Granados se ha alegrado de su vuelta. Yo creo que es la gran buena noticia del día, que la presidenta se incorpora otra vez al trabajo, que se va recuperando muy bien y que ya como ha podido comprobar está en plena forma. Granados ha acompañado a Aguirre en su primer acto, la presentación de un proyecto para dar la posibilidad a los pacientes de que registren digitalmente su huella dactilar de forma voluntaria con el fin de que a partir de ese momento esas huellas sirvan para identificarles en caso de necesidad.